Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Apps para Emprendedores. La recomendación de hoy es chatwood.com Aquí te dejo el URL en la descripción para que entres fácilmente. Bueno, esta es una aplicación muy interesante porque es un chat en línea de esas burbujitas que te salen en los sitios web para chatear con un agente, para pedir ayuda. Pues lo que pasa con esto, la diferencia de esta aplicación chatwood es que es gratis. Tú la puedes instalar en un servidor, ahí te dan varias opciones. Es un poco técnico hacerlo, pero si conoces a alguien o si vas a fiverr.com hay personas expertas que te pueden ayudar a instalar esto. O hay una opción de chatwood que es pagada. Aquí vienen los precios. Entonces hay una opción que ellos te dicen, tú instálale en tus servidores gratis porque es una herramienta open source o código abierto. Es como wordpress que es gratis, lo puedes utilizar y lo siguen desarrollando y soportando. Wordpress chatwood es muy similar. Como ganas dinero chatwood es si tú les pagas por el hospedaje para no tener que instalarlo y todo eso. Te cobran 49 dólares al mes, 100 dólares al mes, pero eso es un pago anual. Y pues te incluye ahí algunos agentes, 10 agentes por 100 dólares al mes y 300 mil páginas vistas. Y si tú lo quieres instalar en tu servidor, pues también puedes, pero tienes que tener conocimientos técnicos o la ayuda de alguien que lo sepa instalar. Entonces esto es muy interesante porque pues este es el chat en línea, es lo que aparecería en tu sitio con tu marca. Pues puedes contestar desde este chat en línea a todos los mensajes de email, de twitter, de wechat, de whatsapp, desde tu sitio web, los visitantes y facebook messenger. Entonces es una herramienta muy completa donde puedes estar contestando a todos los mensajes de community management de tus redes y de tu sitio web, de whatsapp, que es muy importante también. En Latinoamérica pues todos utilizamos whatsapp y pues esta herramienta es gratis y herramientas como intercom o drift que ya hemos tocado en apps para emprendedores, pues son costosas y bueno, son útiles, pero pues tienen un costo mensual mientras más usuarios tengas. Entonces con Chatwood te vas a tener que encargar de pues del hosting y de la parte técnica tú si tú lo quieres hostear en tu propio servidor. Pero es muy útil, hasta pudieras comercializar Chatwood para instalarlo en servidores y tú venderlo a tus clientes. Es muy interesante porque eso está pasando con WordPress que están creando, no sé, constructores de sitios web para doctores. Y como WordPress es una herramienta open source o código abierto, sí lo puedes hacer. Pues muchas gracias por escuchar Apps para Emprendedores. Entra a appsparaemprendedores.com Y vuelve mañana por más Apps para Emprendedores.